Dime, hermanito, ve, ¿qué hola, qué hola, brother? ¿Cómo está todo? Bueno, hermano, todo bien. Saludos a todos ahí. Oye, Chichi, qué vuelta seré, coño. Yo conozco a Chichi seré. ¿Qué vuelta, hermano? Coño, la gente del barrio. Sí, la gente del circo. Sí, la gente del barrio, tú sabes, durofrío. Cuéntame, brother, ¿qué? Bueno, primeramente, preséntate ahí para que todo el mundo te conozca. Yo me llamo Chichi, pero me dicen Chichi y me llamo Oceango. Oye, yo pensaba que iba a decir mucho gusto, me llamo Chicho. Cuéntame, brother, cuéntame, cuéntame, dímelo. Mira, esto lo estoy haciendo en primer lugar porque quiero dejarlo todo claro. Ok. Yo llevo seis años sin estar con esa muchacha, ¿me entiendes? Pero desde que salió la foto ayer, que el maldito drácula subió, me han entrado mensajes y mil cosas. Estoy dejando esto claro, no estoy haciendo esto, ¿verdad? Llevo seis años sin ella, todo está claro. Entre yo y ella, hablábamos hace años, todo ella por su lugar, yo para el mío. Simplemente estoy dejando todo claro porque las personas, todas las personas que me han escrito, me han escrito por solamente un objetivo. El objetivo es que hay muchas personas que me conocen a mí porque el Chulo, en el tiempo que yo vivía con ella, yo lo recogí a la calle. ¿Cómo? Estaba viviendo un pacto. Y... Ok, o sea, tú lo ayudaste a él en... Estando con ella. ¿En qué momento? Espérate, espérate, primero, primero. En el 2015, cuando ese periodo de la madre de su hijo, él estaba en la calle botado y me dio pena y lo recogí, lo llevó a mi casa. Ok. De hecho, lo puse en la casa, ¿sabes? No voy a hablar tanto porque para qué te voy a mentir. Entonces, ella vivía conmigo. O sea, esta muchacha que aparece con el Chulo ahora. Sí. Ok. Ella vivía conmigo en un cuarto, y el Chulo vivía en un cuarto que tenía en el otro, en un apartamento, ¿me entiendes? Ajá. Vivimos prácticamente como seis meses, o ocho meses, nueve meses. Entonces, esa muchacha era mi esposa en ese tiempo. ¿Qué tiempo ustedes llevaban de relación? O sea, ¿era una relación formal ya que llevaban tiempo? Sí, era mi mujer, en Tampa completo lo sabe. Ok. En Tampa completo lo sabe, la misma mujer. Ya, ok. La misma mujer. Entonces, en ese tiempo el Chulo vivía conmigo, él tenía la autoestima un poco baja, ¿me entiendes? Porque la mamá del chamaco, él, vaya, lo botó, lo botaba cada rato, lo recogía, él fregaba plata en un restaurante. Para el tema yo lo recogí, le vi mi casa, le di todo. Todo. Se ponía, vaya, mi prenda, andaba en mi carro. Eso no lo estoy diciendo por nada, para que la gente sienta que por el pecho lo estoy haciendo para dejar todo claro. Yo no soy el ex-marido de esa muchacha. Ya. Ella tenía hace poco una pareja que es el ex-marido, yo no. Ok. ¿No? Para dejarlo todo claro. Ok. Tú conoces, tú conoces. ¿Tú conoces a la expareja de ella? Claro, claro. Todo el mundo en Tampa lo conoce. Se llama Carlos. Ya. Sí, sí, sí. Ese mismo, el Carlos. Pero, pero, ok, dale, continúa. Hay machismo ahí, pero no quiero entregar la cosa. Bueno, mira, para hacerte la historia que consta. Él vivía conmigo, ella, mi mujer de mi casa, todo, mi mujer de mi casa y todo. Después, él tuvo un problema aquí en Tampa, porque prácticamente el problema que tuvo en Tampa empieza por mí y por ella. Había mucha, ella tenía una pareja, yo la conocí a ella, ella se separó de esa pareja, se casó, se mató conmigo, pero esa pareja prácticamente tuvimos problemas. Entonces, cuando yo meto el chulo en mi casa, el chulo empieza a andar con esa persona. Y yo le digo, bro, que tú estás viviendo en mi casa y estás andando con un enemigo mío. Entonces, el chulo me dice, no, bro, tranquilo, que él no dice nada, que yo con la Cuba, 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 ok. El 31 de diciembre de 2015, el chulo fue por la mañana para casa a ese muchacho, a janguear. Cuando él viva, vamos para casa de mi padre, con mi familia, él con su hijo, yo con mi chamaco. Y cuando salimos de ahí, vamos para la Giraldilla. A mí me dice, ¿ustedes conocen la Giraldilla? Cuando yo entro en la Giraldilla, y nos vamos, nos vamos rápido, me llaman y me dicen, ¿tú viste quién está aquí? Y le digo, ¿quién? Dice, la chula, la madre de su hijo, con Jordan, con el que estaba fumando por la mañana en su casa. El que tenía problemas contigo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El que estaba con él por la mañana, Jordan, por la noche, dándose besos y todo con la chula. Entonces, el chulo se entera de él y sale a buscar a Jordan, te voy a matar, mis cosas. Te voy a arreglar la cabeza, y tú vayas conmigo en mi casa y yo, relájate, brother, que te lo dije, que te iba a pasar. Entonces, para hacer esta historia corta, un 30 de enero, lo llaman a él, yo estoy en mi casa, jugando por el techo. Él sale con una bote de agua, le digo, ¿para dónde tú vas? Y me dice, no, voy a buscar a Jordan, que está en la Dover Denny. Y le digo, mira, es una discoteca que se llama Dover Denny. Y le digo, mira, no vaya solo, yo voy a ir contigo. Yo, ¿me entiendo? Yo voy a ir contigo, tú tienes un problema con él, pero el que se meta, yo le voy a sacar a la cara con ti, ¿me entiendes? Porque, Dios mío, vamos allá. Cuando llegamos allá, el chulo tiene un bate en el carro, y el chamaco viene volado como un tenis, salió volado como un tenis, y él sale con el bate, y el chamaco se vira, va caminando de espalda, y él le da un bate a ese chamaco por la espalda. El chulo sale corriendo, y cuando yo veo que sale corriendo, soltando sangre, le digo, ¿qué pasó? Y cuando miro, él se cae, y el chamaco le empezó a golpear la cabeza. Yo empujo al chulo, le digo, ya no lees más, porque el chulo estaba en el piso, y le pinchó el chulo, le pinchó la cabeza, le pinchó, hasta el culo se lo pinchó. Suave, suave, suave. Disculpe la palabra. Tranquilo, dale. Entonces, yo cojo al chulo, le digo, ya no lees más, y me dice, sí, ya está bien, y el chamaco se aparte para allá. Yo cojo al chulo, lleno de sangre, lo muestro en el carro, y me lo llevo para el hospital. Y si él está viendo esta directa, él tiene que saber que no es mentira lo que está diciendo, que es verdad lo que está diciendo. El chulo lo llevo para el hospital, y él me dice, a ti, te aceleré el carro, porque me estoy muriendo, me pinchó, me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo, y yo tranquilo. Lo dejo en el hospital y me voy porque el carro está lleno de sangre. Yo en ese tiempo tenía una probatoria, entonces tuve que irme a lavar el carro. Cuando yo viro a donde está el chulo, al hospital, que voy a entrar, me dice, no, tú no puedes entrar. ¿Cuál es tu nombre? José Ángel Molina. Y me dice, tú, tú tienes una orden de alejamiento de él. ¿Y por qué? No, porque hay una lista aquí de personas enemigas de él, que usted está incluido. Y yo, hey, ¿y por qué? Si yo soy amigo de él, yo, él que vive conmigo. ¿Tú fuiste que lo llevas al hospital? Claro. Yo sé que lo llevas al hospital. Y me dice, no, la mujer de él hizo una lista de personas, ¿me entiendes? La madre de su hijo, por la que le cayeron apuñaladas, hizo una lista de personas, y ella era la que lo está apuñando de la gente. Y por ella no me dejaron entrar al hospital. ¡Guau! Esto lo estoy diciendo de verdad, esto es mentira. Lo estoy diciendo porque me duele, no que me duele, ¿me entiendes? Porque yo soy un chamavo que en Tampa reconocí, que recorrido aquí, a una pila de gente en la calle, y lo llevaba para mi casa. Incluso él. Y a él, yo sí lo tenía como un amigo, que esto lo puede decir, yo conocí a Dios Mil, no lo conocí, pero hablé con Dios Mil por teléfono, porque en el 2015 que Dios Mil estaba pegado. ¿Me entiendes? Y yo le decía al chulo, hermano, a canción, a un tema, a tema, ¿por dónde te acantar? Yo te voy a ayudar, voy a pagar el cuidado. Yo te ayudo. Yo en ese tiempo estaba, ¿sabes? Estaba bien. So, él llama a Dios Mil, Dios Mil le dice, mi hermano, en el 2015, eso no somos vías. Por eso que yo me impresiono, porque después sale Fajado con Dios Mil. En el 2015 Dios Mil le dice, mi hermano, yo con el único hombre que hago un premio ahora mismo contigo, chulo. Ven para, ven para Cuba. ¡Guau! Dios Mil. Entonces ya se forman las alejas, cuando él sale del hospital, nunca pude entrar a verlo. Cuando sale del hospital, te pongo a mi casa de nuevo. Y yo le digo, mi hermano, con la cuñalada y todo eso, mi hermano, ¿qué te pasa? Como tú vas a hacerme eso a mí, si yo soy el que vivo contigo aquí, el que hago todo contigo, que como contigo. El que sale un plato de comida, te come la mitad, tú me la como yo. Claro. Pásenlo, hermano, ¿me entiendes? Van, pasa eso, él empieza a hacer una canción con él, llega el único de Cuba, yo nunca lo puedo decir. El único. Llega el único de Cuba y él hace un tema con el único que incluso él me menciona en el tema, lo pueden buscar y se llama Dicle en el tema. Ok. Él me dice, no, y al final dice, díselo, sí, ya me menciona porque supuestamente yo iba a ser su manager, ¿vale? Porque yo ya empezó a cantar y yo iba a ser su manager. Van, entonces él me dice, me voy para Cuba, yo, ok, cuando va para Cuba, que lo coge en el aeropuerto y va preso. Entonces, está en Miami preso. Llamo al zurdo, que yo lo conocí por el chulo, al zurdo, y a William, William el Gordo, y yo, todo, mi hermano, mira, yo no puedo ir a Miami, yo estoy enseñado aquí. ¿Qué hace falta? Encárguense del chulo. Él me dice, mamá, tranquilo, ¿cómo voy a encargar? Eso, ya, en Patampa. Ok, cuando yo estaba en Patampa, él está en Tampa, ya, pues, aquí preso. Y yo, Evel, un muchacho que él metió en mi casa, lo pueden buscar, Evel, que lo conozca el chulo, sabe quién es Evel, seguridad, el cuido. Yo, después que yo lo metí en Cuba, fíjate que tú veas todo lo que hice, pero después que yo lo metí en mi casa, el chulo metió a Evel en mi casa, sin decirme nada. Y yo, como tenía dos apartamentos, el mío y el de Claudia, de esa muchacha, y yo tenía el mío, le dije, chulo, quédate con él aquí, y yo me voy para el mío. Aquello no pagaba la renta, aquello pagaba todo yo, y Evel te lo puede decir, que está en España para mí. Yo pagaba todo. El chulo vio en mi casa. Yo le digo, chulo, contáctate con la chula, para ver qué se puede hacer por el chulo, hay que hacer, cuando él contacta a la chula, porque él siempre se va a volver con la chula, con la madre de su hijo, la chula le dice a él, no, el chulo no quiere saber nada de nadie, es que él sabe estar solo, supuestamente, que él decía que él no quería saber nada de nadie, ni de mí, ni de Carlito el Tuerto, el que conoce al chulo sabe quién es Carlito el Tuerto. Sí, sí, vamos a hacer otra pregunta. El Tuerto lo ayudó mucho igual, lo ayudó, ¿me entiendes? Ahora mismo, ahora mismo, ¿cómo están? O sea, ahora mismo no, perdón, desde que sucedió eso, o sea, ¿cuándo es que ustedes dejan de comunicarse? ¿Cuándo es que ustedes dejan de hablar? Bueno, mira, él está de preso, en ese momento, supuestamente él no quería saber nada de mí, yo intenté varias veces, ¿me entiendes?, hacer una visita, tenía todo perdido, vaya. Pero, ¿hubo algún factor, perdona, perdona, ¿hubo algún factor que hiciera de que él no quisiera saber nada de ti? Mi hermano, mira, hay una talla cuando yo salgo, porque, para que tú me entiendas, va a ser la historia bien, para que tú me entiendas, para que me entiendas la persona. Cuando hay que hay preso, que se forma eso, de que él no quiere saber nada de mí, que no sé más, supuestamente para mí, es lo mismo, me hizo lo mismo, que hizo cuando estaba en el hospital, con la chula. Dijo, ¿me entiendes?, voy a caer con la chula sola, y voy a caer con esa gente, porque la chula siempre, es la que lo ha dominado a él. Prácticamente, ¿me entiendes?, yo no miento, yo conozco la historia, la chula fue a mi casa y me cayó a pegar al hospital de mi casa, de apartar donde vivía, y le cayó a pegar y todo. Chichi, espérate, Chichi, espérate un momentico, es rápido aquí. Oye, Miche, Miche, ¿tú te estás cagando algo? No, no, estoy metido adentro de la historia, porque... No, 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 te veo, la vez que la cámara enfoca tu cara, te veo si te veo. No, 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 ¿qué pasa?, yo le estoy prestando. Hasta yo estoy escuchando, estoy escuchando, porque parece que está estreñido. No, Aceres, no, no, yo estoy metido dentro de la historia. No, es que la gente, es que la gente ya está preocupada y dice, porque el Miche está estreñido. Esta es mi cara de consejo, hasta si a Aceres estoy metido ahí dentro, porque ha sido fuerte, ha sido fuerte, de verdad. Chichi, vamos. Vuelvo y repito, esto no lo estoy haciendo por promoción, ni por nada contra nadie, ni por la persona que está con ella, que no tengo nada contra ella, simplemente ella tomó su camino y lo tomo en mí. Lo que estoy haciendo es para que la gente analice y entienda por qué es el problema que yo tengo con el chulo, que no es por ella ahora mismo. Ya, en el de antes. Entonces, él va preso, va a ser de historia corta, él va preso, cuando él va preso, se forma eso, el que no quiere salir conmigo, yo y Evel, intentamos comunicarnos con él, ok, él sale, cuando él sale, yo voy preso. A los 15 días, él sale para Miami, y yo estoy en Tampa, y a los 15 días yo voy preso. Wow. Paso cuatro años preso, cuando yo salgo, ¿me entiendes? Cuando yo salgo de la prisión, yo voy al primer concierto que yo voy, él lo hizo aquí en Tampa a los 15 días hasta la afuera, yo voy a conciertos, y yo corriendo a la mesa adelante. Entonces, la gente de Tampa decía un chiche, yo espero con que sea el chiche del chulo, le dé un saludo, ¿me entiendes? Le dije, oye, yo también espero eso. Y cuando yo voy al concierto, que estoy en el concierto, el hombre, yo estaba al frente, imagínate, iba a la primera mesa, él me miraba y miraba la cara, como que no había nadie ahí. Y la gente le decía, oye, oye, chulo, mira al chiche, mi hermano, pero míralo aquí, o sea, tan descarado, o sea, saludo a alguien que sea, ¿me entiendes? Yo, cuando él termina el concierto, yo le escribo a él. Oye, mi hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué tú no me saludas? Y me dice, no, mi hermano, son otros tiempos, ya yo he cambiado mucho. Tú sabes, estoy ahora en otra vida, no sé qué más. Mi hermano, me dice, mi hermano, el problema fue que yo lo que quería era que tú testificaras, ¿me entiendes?, a favor mío en la corte. Y yo le dije a él, mi hermano, que yo no puedo cambiar la historia que pasó. Yo simplemente, yo tenía aprobatoria, yo creo que es lo que le dije al cuarto. Mi hermano, yo llegué, yo llegué solo al party, y cuando se dio el problema, y cuando vi el chamaco soltando sangre, lo cogí, lo monté en mi carro y lo llevé. Eso fue lo que yo dije. Claro. ¿Me entiendes? Yo tengo que decir de que no, que quién fue el que tiró los tiros, de que a quién fue el que le dio una puñalada a este, por la espalda, no sé, es que yo por la espalda fuiste tú, ¿o sé? Chichi. Si lo estás viendo, tú sabes que es verdad, es que yo el batazo por la espalda fuiste tú. El chamaco se defendió, te dio la puñalada a todo. Chichi, para finalizar, porque tenemos un solo minuto que nos queda de programa, ¿qué mensaje tú le mandarías al chulo ahora mismo? Que estoy seguro que está viendo el show. Yo no tengo nada contra el chulo. Yo lo que le dije aquí, lo dije de verdad. Yo lo único que quiero saber es una sola cosa. Y si él tiene valor, ¿qué lo diga? ¿Por qué él dice que yo le fallé? Porque una otra cosa voy a decir, él llamó a una persona y le dijo a Ceres, esa mujer que está contigo, era mujer de fulano y vivía en tu casa. Y él le dijo, mi hermano, ese hombre era amigo mío, él la hizo mal conmigo. Yo quiero saber eso. Wow. Para el próximo programa nos encargamos eso. Chichi, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Esto continúa, esto continúa. Gracias, buen manito. Felicidades por el show. Coño, gracias. 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 Gracias, gracias. Bueno, nos vemos el viernes. Ahí, ahí está, ahí está.